En el corazón de la Ciudad de México, estamos en un constante viaje descubriendo nuevos aspectos de la manufactura y la materialidad. Nos intriga la magia que ocurre cuando se combinan materiales tradicionales con nuevas técnicas e ideas contemporáneas. Los fragmentos de cantera son testimonio de explosiones y movimiento. La colección está moldeada por una estética temporal que se traduce en volúmenes escultóricos.